Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a samplear en Ableton Live usando un sample que fue usado en la canción amarillo de J Balvin. Este sample es originalmente de una agrupación francesa que se llama Science Supra Crew, de música urbana francesa que se los recomiendo bastante, es una nota del grupo. Escuchemos un pedazo del sample en la versión de Science Supra Crew y ahora escuchemos un pedazo en la versión de J Balvin. Además de aprender a samplear en Ableton Live, también vamos a recrear el beat con unos sonidos que les quiero regalar y se los voy a dejar en la descripción, la librería de la percusión usada en este video en el que estoy recreando este beat. El hecho de que el productor haya usado ese sample en la canción de J Balvin no quiere decir que es un plagio o que es una copia, no. Miles, miles, miles de canciones que nosotros escuchamos de hip hop o de muchos géneros que nos gustan utilizan samples. Lo importante con los samples es que se puedan, digamos, limpiar o negociar con los propietarios del máster de los derechos para que podamos usar ese sample en nuestra canción. Creamos entonces nuestra sesión e importamos la canción original de Science Supra Crew. La importamos a Ableton Live, asegurándonos de que no tenga el autobor puesto. Y buscamos el fragmento donde esté solo el sample. Aquí está toda la vuelta, podemos escuchar. Aquí miramos que no hay nada más estorbándole, no hay en la cantante principal. Entonces cortamos en la parte inicial del sample, donde empieza el tiempo fuerte o en la transciente. Y cortamos donde termina. Así tenemos solamente el fragmento que necesitamos ampliar. Me lo llevo para el principio de la sesión para tenerlo más organizado. Y lo que vamos a buscar ahora es encontrarle el tempo o el click a este fragmento. Aquí escuchando un fragmento de la canción, vemos que tenemos los dos compases. Los dos compases que se usan. Pero, como podemos notar, está un poco lento el tempo. Entonces, para poder acelerar el tempo sincronizado con el click, lo que necesito primero es encontrar a qué tempo está este sample. Corto bien aquí desde el principio del sample. Entonces, miren que si voy moviendo aquí el metrónomo. El grid va cambiando. Con tap me voy aproximando. Miren que ahí estoy más o menos cerquita entre 80 y 85. Y aquí voy moviendo el tempo. Y miren que las líneas me van cambiando. Cada vez me voy aproximando más. Al parecer es 87, 88. Este es el tempo. Todavía hay unos flancitos, pero este puede ser el tempo base. A partir de aquí podemos hacer el warp. Miren, creamos unos markers haciendo doble click en la onda. Y lo movemos un poquitico para que quede totalmente sincronizado. De esta manera ya la tenemos en el tempo. Pero, en realidad, la canción está a un tempo más acelerado. Lo que yo hago es que la escucho y hago tap tempo. Me doy cuenta que la canción está a 92 BPM. Y como yo ya tengo el sample con warp, si le muevo el tempo, como podemos pillar aquí, y cuando lo subí a 92, sigue sonando bien el sample. Así que es una excelente manera consolida para tener los cuatro compases. Y a partir de ahí le doy loop y eso lo puedo usar durante toda la canción. Creo que va durante toda la canción este sample. Listo. Para el proceso que sigue, vamos a utilizar los sonidos que les dejo en el link en la descripción, totalmente gratis, para que los descarguen. Vamos a crear un drum rack. Importo tres kicks y... Importo los snare, importo la percusión, importo un shaker, importo unos scratch también, importo unos claps, importo una campana, es como una campanita ahí, como una bell que está ahí sonando. Y primero grabamos el kick. Es el ritmo que hace el kick. Ahora, a mí me gusta asignarlo a esos otros dos sonidos que tengo, para que suene más gordito y se complementa. Ahora vamos a grabar el redoblante, que hace como un dancehall ahí todo el tiempo. Da una onda muy cool. Perfecto, cuantizamos, cuantizamos y también duplico este sonido en el otro redoblante que tengo ahí. Entonces, si pueden notar, estoy usando blended fusionados, tres kicks y dos redoblantes. Aquí le bajo volumen a uno de los redoblantes, para que suene más duro el que es como más rasta, más dancehall. Ok, ahora grabamos unos claps, creo que lo hago en cada cuatro tiempos. Tres, one, two, three, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, después de que tenemos el clap, ahora hace un fill cada cuatro compases, ¿cierto? En el cuarto, cada vuelta hace un fill. Ta-ka-ta, ta-ka-ta. Eso lo hago automatizado. Cada cuatro compases, ¿cierto? Dos, tres, cada cuatro compases hace el fill para el cambio. Segundo compás, tercer compás, en el cuarto hace el fill, listo, duplicamos el loop, hacemos la parte dos del loop. Aquí entra un, muy interesante, este. Haciendo un tresillo. Es un nube de percusión, que le da un sabor muy bacano. Ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. y el otro está a dos, entonces es bacán tiene mucho bajo entonces le voy a poner un filtro un filtro pasa a altos aquí tengo la frecuencia creo que no muy alta, voy a bajarle la frecuencia y ahí ya no me estorba ese bajo que había ahí tan presente buenísimo y me hace falta como un brillo que tiene la canción y yo le se lo asigno un shaker que no sé si es un shaker pero me hace brillo puede ser que sea de mezcla me hace brillo que creo que le hacía falta la canción entonces es el loop 2 y los marco para diferenciarlos entonces aquí tenemos el loop 2 que es donde entra el primer tresillo el loop primero que es como el loop sencillo recordemos que cada cuatro compases al final hace un fill y ahora para hacer el otro loop simplemente le agrego una campana en el primer contratiempo del primer tiempo así ya tengo creo que los tres principales loops que se hace durante toda la canción sin contar los cortes y los filtros le pongo un glue compreso que es excelente para la percusión es nativo de Ableton lo que hace es que hace que todos los sonidos de la percusión suenen como si fueran parte de un solo elemento de una sola percusión y a este sample voy a aprovechar y le voy a poner un filtro pasa altos con un echo weight también nativo de Ableton Live ahora voy a crear el bajo perfecto utilizo un sonido de aquí del Massive que se llama Apologize This que me gusta mucho y básicamente hace la A todo el tiempo con el Sol y con el Re pónganse en audífonos para que escuchen y creo que aquí hace otro a veces estos sonidos se confunden un poquito porque son tan graves que no sabe uno si son del Aero E o si son del bajo pero creo que estos son muy aproximados cuantizamos y escuchamos esto es lo principal que tiene la canción ya lo otro que podríamos hacer es jugar por ejemplo como hacen ellos con al principio le ponen un filtro y van subiendo ese filtro lo podemos hacer aquí mismo en nuestros audio effects con el auto filter y lo ponemos aquí en el master y escuchamos desde el principio un dimos rec él nos graba la automatizada del auto filter miren como lo podemos hacer ponemos a grabar y yo voy moviendo el auto filter y eso va quedando guardado eso es una automatización que va quedando guardada de Ableton viene, viene, lo apago bueno y recuerden que les dejo en el link los sonidos que utilicé en este video de percusión de manera gratis ahí hay una carpetica, ahí está el link acceden abajo en la descripción si les gustó recuerden suscribirse darle like a este video si no les gustó también bienvenidos porque no si quieren alguna sugerencia o si quieren algún video en especial sobre algún tema ahí en la caja de comentarios lo pueden dejar y si tenemos la oportunidad lo hacemos con muchísimo gusto recuerden que yo soy Andrés Alzate el Burrito Music productor musical y locutor de Ultrasonido Estudio aquí en Medellín, Colombia ¡Gracias! ¡Gracias!